Muy bien Qué guerra dio el cabrito, tío Uff, vas a ver lo que hay ahí Una alcantarilla que estaba en el fondo de un lago Imaginaos, el ascazo que habrá ahí Madre, qué asquito, tío Logro desbloqueado, infiltración a la prisión Bueno, pues vamos a la bastilla A ver si encontramos allí nuestro yo El sufrimiento y la cautividad reside en el hecho de que no se puede en ningún momento evadirse de sí mismo Son muy buenas estas frases, tío Pues lo dicho, vamos a la bastilla A ver si encontramos una copia de nuestro anterior yo Fortaleza la bastilla La prisión más infame en Europa A los pacientes les confiscan sus recuerdos cuando ingresan Esos recuerdos se les devuelven al cumplir la sentencia Incapaz de recordar su vida anterior Los presos de la bastilla están convencidos de que no hay lugar al que escapar El retorcido sistema penal lo dirige Madame La feroz gobernanta de la bastilla Dueña absoluta de sus mentes Ella es la clave para acceder a los servidores en el centro memorial de detención Tras arrestarme fue allí donde me encerraron con los demás terroristas Ahora Edge me envía de vuelta Para liberar a mis camaradas Y mis recuerdos robados Debo admitir Que la idea de volver allí me llena de esperanza Y terror a partes iguales Episodio 4 Icono panóptico Panóptico Icono panóptico ¿Qué significa panóptico? Nunca había oído Bueno ¿Y aquí qué encontraremos? Mucha resistencia Prisión de la bastilla Niling, Dios, qué pantanoles más ajustados, muchacha Solo Madame tiene acceso a los servidores de memoria de la bastilla Busca a esa zorra Descubre cómo acceder a ellos Encuentra a Madame Muy bien Pues a ello ¿Qué pone aquí? La bastilla Zona de mantenimiento Zona de mantenimiento Un robot soldador Un robot soldador Un robot soldador, tío Peligro En construcción Esta zona elevada Nada, tío Peligro Drones trabajando Andames en construcción No pulsar ¿Qué bueno, tío? Drones soldadores, tío Me van a quitar el curro Malditos Voy a partir Voy a partir los circuitos ¿Pero qué están haciendo? Está aumentando Primero me liberas ¿Y ahora esperas que vuelva ahí? El movimiento errorista cuenta contigo, Niling Tienes que llegar hasta esos servidores Y liberar sus recuerdos robados Liberar tus recuerdos Aquí es donde nos levantamos Y contraatacamos Hombre, es que si liberar los recuerdos, tío Imaginaos que lo hacen de todos Drones Y esta vez sin remembrana Uy, qué bueno Sí, señor Genial, tío El número 7 está allí, eh Pues venga Hay que pasar cagando Hostias Muy bien Quinto potencial de concentración Tu barra de concentración se incrementa en un bloque Genial Muy bien Me gusta que las cosas se incrementen Hay que pasar rápido Rápido Hasta dónde va Hasta el final Sí Bien Por ahí no hay nada, ¿no? No Y esta turno Coño, coño, coño Coño ¿Qué Coten hay aquí, maldito? Vale Venga 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 Venga, venga Genial Qué malditos Turbina ¡Hombre! Vale Luz Genial Me gusta la luz Me gusta Y a vosotros no, eh Cabrones Ven aquí, tú Vale Muy bien Venga Vamos ahí, hombre Con un poco de style Señor ¿Dónde estás tú, mamonazo? Me gusta Me gusta Genial Genial Vale Perfecto Canalón arriba Y desfilando Que es gerundio Venga Joder Es súper divertido, eh Mira que yo soy muy torpe Ya os lo digo, para este tipo de juegos Se me dan Esto es en plan, como ya dije Hack and Slash Botones y tal Soy muy torpe, tío Se me da mal, ¿no? Pero, joder Es que Este juego quería jugarlo, tío Un drone destruido por Lippers Menuda batalla ha debido ser Contra una de estas máquinas No tendría ninguna opción ¿Entonces? Tengo una idea Trata de recuperar el módulo de detección En este drone roto Vale Un complemento del Sensei Que te permite ver los rangos de detección De los drones Genial Muy bueno Qué suerte Tu Sensei puede indicar ahora Cualquier captor drone Con el que te cruces Muy bien Sí, señor Vale Aquí vemos más drones trabajando Zona en construcción Vale Aquí vemos los drones Peligro Drones trabajando Vamos a la izquierda Uf, 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 uf Vale Recuerda Acoplamiento de celda En marca Está por aquí Está por aquí Uf, qué miedito, tío Acoplamiento de celda En marca Aquí está Aquí está Parchesat 4 de 5 Venga, con cariño y con flow, eh Pero, bicharracos Fuera de aquí, venga Vámonos, 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 vámonos Acoplamiento de celda En marcha Uf, qué bueno Eh, bien Acoplamiento de celda En marca La mastilla La cárcel con rostro humano Mentira Máquinas ciegas Que sirven a una administración Automatizada Ese olor Ese ruido Se me mete bajo la piel Para entrar en la prisión Tienes que interceptar una celda vacía Y utilizarla como un ascensor Vale Encontrar una celda Y usarla como un ascensor, ¿no? Muy bien Hacia allí Acoplamiento de celda Esta parte No es nada en absoluto Anclaje de celdas Perfecto Me da un poco de mal rollito Meterme Mira que celdas Que mal rollo, tío Estas celdas tan impolutas Tan blancas Esta celda Me recuerda Casi algo como muy, muy malo Esperando a presión Recuerdo este lugar La desesperación Como si nunca Fuese a salir Cuanto más abajo te sitúan Más te quitan Te despojan de los recuerdos Como en las antiguas prisiones Hacían con los cinturones Y cordones Cuanto Cuanto he caído Eh, Nily Este lugar Ya no tiene ningún interés Para ti Tranquilidad Dios Vamos, vamos, vamos Una abierta Una abierta Una abierta Mierda Uf Se dio la vuelta, tío Tengo que ir Pero pegado a él, tío Pegado a él Tengo que ir Vale Vámonos Mal rollo, tío Vamos, vamos, vamos Uf Hostia Tengo que salir Pero... Ya Adentro Adentro Esta zona, tío Zona de detención Más adelante ¿Qué zona es esta, tío? Drones Drones Sea lo que sea La exclusiva Te la ha contado Maggie Maggie Me caes muy gorda, tía De verdad Me caes como el puto culo No es nada personal Pero me caes Vamos Acceso restringido 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 Ábrete Ábrete Maldita Gracias Bueno, tío Qué cabrones, tío Y no podemos ser Una manilla Estación de relé Por aquí no podemos ir Os lo digo Joder, tío Uf, uf Mierda 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 Va a estar muy jodido llegar allí, eh Por es que coge todo al suelo, tío Cogen todo el suelo ellos, tío Se cogen todo el maldito suelo Vale, ¿dónde puede ser que esté el... Aquí no es, tío Ese panel, no Era aquí arriba, tío Vale, vienes para acá Y te quedas ahí Mira, aquí no me pillan, tío Aquí creo que no me pillan, tío ¿Me la juego? Sí, me la juego Ya, pero ahí... ¿Cómo coño pasas, tío? Es que aquí se la come entera, tío No tiene autorización para la basquilla Y se considera una presencia ilegal Uy, 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 uy No, no hay manera de pasar, tío No hay manera de pasar, tío Esa es una puerta, tío No, tío Bueno, pues vamos a bajar No sé, tío La Bastilla, 40 Acceso restringido Cuidadito Sargento Bogán A pesar de valorar tus servicios Necesito una calidad mínima en los especímenes que nos proporcionas Deben estar sanos, no traumatizados Sí, sí, lo que tú digas Rellena el maldito formulario Ah, justo a tiempo Debo mencionarle a Madame Que tus estándares han disminuido A ver qué hace al respecto El doctor es el doctor que vimos en... Vale Le conozco Sargento Bogán Un mal hombre Lo peor Conoce el sistema de seguridad a la perfección Sus fallos Sus puertas traseras Síguele y róbale los secretos Es el único modo de acercarse a Madame Vale Hola, preciosas Es hora de su examinación de cavidades ¿Qué dices, loco? Roba el recuerdo de Bogán El recuerdo de Bogán, tío Bueno, pues venga El recuerdo de Bogán Vamos allá El muy cerrado Que os he metido en el vestuario Doy por hecho que es que hay Señoritas ¿Esto qué es, tío? Plantas Grinshen Tema botánico, tío Es que como la... Es que esta empresa, tío Claro, tendrá un mogollón de subdivisiones Que se dedicarán a hacer diferentes cosas, tío Vale 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 Venga, venga Cuidado Tranquilos, mamones Aquí, hombre Aquí Venga Va, 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 va Muy bien Venga Fiesta Perfecto Perfecto Venga, tío Vale Vale Joder, tío Oye, pírate ya, macho No puedo ver nada Cuidado Tras, bien Perfecto Vale Tranquilidad Venga Un poco más de sitio Vamos Vamos Tengo que reír Quedarlo Ey, ey, ey Está sobrecargado, eh Vale Bien Monazo Sí, señor Bien Genial Vamos Vamos Genial Vale Perfecto Más todavía Pues venga Al ataque Vamos Diez segundos Diez segundos Diez segundos Aguantar Aguantar un poco Que nos toquen 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 Que no nos toquen Venga Vale A tope Cabronazos Que cabronazos Malditos Que cabronazos Sois Malditos Vamos Vamos Un poco de sobrecarga Hombre Sobrecarga Mamón Dame lo que es mío Tardaco Eres mío Muy bien ¿Dónde vas muchacho? No corras Hombre No te va a doler Bueno, así dueles Game over Bien hecho, hermana Tienes las llaves Del reino La bastilla Es tuya Perfecto Roba el recuerdo De Baugan Muy bien No hace falta Que vayamos al baño No, para nada Encuentra a Madame Fuera de aquí Remembrana Sincronizada Exitosa Oficina de administración Dos A por Madame Siguiente paso Acceso restringido Uh Sorpresa Aquí ordenanza 1242 Enfrento fugitivo ¿Qué vas a enfrentar? Es que para romper el escudo Un agente pesado Vale Se acabó Zorra Sí señor Muy buena esa sobrecarga Sí señor Algo interesante por aquí Vale Esto parece un mapa Oficinas Robots Trabajando Un par de zonas Aquí esto Sala de formación De guardias Y esta otra zona Supongo que será la misma Almazón de uniformes De los guardias Vaya Lugares de interés De Neo París Vamos a ver Que encontramos La fortaleza de la Bastilla Protegida por el lago artificial San Luis La fortaleza de la Bastilla Es una de las cárceles Más grandes de Europa La presión ha adaptado Métodos de carcelación Revolucionarios Basta son la eliminación De la memoria Aunque hayan a quienes Se oponen a estos métodos Hay quien decir Que los resultados Son muy convincentes La fortaleza de la Bastilla Ha dividido opiniones Mientras que sus extractores Críticas en parar Hay quienes los elogian Constantemente Y es que esta presión Experimental Ha combinado Las restricciones De la encarcelación física Con el tratamiento Flexible y ético De sus presos Claro Vamos Un sitio genial Claro Estupendo Estupendo de verdad Vamos Sale formación de guardias Perfecto Esta es la misma zona Que entramos por allí Este que no dice ni mood Uff Ey locos Vale Vamos Vamos Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Sí ¿Por qué no? Me gusta Es muy bueno Tú vas a sufrir Loco Pero de gordo Mira Vale Ey Eres mío cabrón Ey Ey Meches Oh Sobrecargas Sí, sí, sí Me gustan Me gustan Sobrecargas Me encantan Vale La cosa se pone Un virus del sensor Explosivo Que destruye los escudos A la gente Y provoca daños graves A todos los objetos A su alcance Bomba lógica Ah Vale, 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 vale Tiene que ser a uno No, solo me dice estos dos Tío Vale Solo me dice estos dos Eh Hostia Que guay Chaval Vaya pasada Tío Vaya pasón Vaya pasón Vaya pasada Tío Muy bueno ¿Dónde vas? Hijo de mal Cuidado Toca chupar, nenes Vaya Vaya collejas Mira Paz 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 Bien Mola mucho Tío Cuando se le coge un poco Yo el rollo Tío Cuando recupere mis recuerdos Dejemos fuera Boga No quiero recordar a cabrones Como él El pasado ya no te puede herir Hermana Concéntrate en el presente Eres libre como un pajarito Hermana Tus recuerdos son tuyos De nadie más Vale Bueno ¿Qué podemos comprar por ahí? A ver Podemos comprar Vale No podemos comprar ninguna ¿O qué? Desbloquear Sí Claro que sí Hostia Este es muy guay Tío Más 20 Tío Pero es un guay De complicado Para mí X, Y, Y, Y X, Y, Y Vale Pues es de 6 Ya Ya es 8 Ey, ey, ey ¿Dónde vais, locos? ¿Dónde van estos mamones? Vale Sincronizando Eh, X, Y, Y, Y Este es jodido A ver si mola, tío A ver si es en el pasillo cerrado Madame Bueno, tío Mira que estilazo, chaval Seguridad vulnerada En el vestuario De los guardas Amplíe, por favor El sargento Bogan Ha sido atacado Borrado total de memoria Encontrada al intruso Patrullas dobles Activaré el brain drain La única persona Que puede jugar aquí Con recuerdos Soy yo Hombre Que esa máquina, tío Si no me muevo El gran ojo No me verá Vale Hay que salir de la luz ¿No? Uff Mal rollo Mal rollo Bien La movida es ¿Dónde coño vamos ahora? Eso es lo realmente interesante ¿Dónde coño vamos? Ni idea ¿Dónde vamos, tío? ¿Alguno extensor o algo, tío? ¿No? Esa parte está cerrada, tío Vale Al parecer ahí hay una celda abierta, tío Pero no tengo ni idea Si hay que ir allí, tío Porque esa zona está con una barrera Voy a probar a meterme allí, tío Pero Es que allí que voy a hacer, tío Oh, sí, sí, sí Remembrana Qué bueno, tío Pulsando solo un botón Y voilà La Pulsando solo un botón Y voilà La celda lista para mantenimiento El lugar perfecto Para una siesta ininterrumpida Muy bien Botón Y nos vamos en la celda Qué bueno, tío Mantenimiento El sistema cree que está estropeada, tío La celda Qué pantalones más ajustados Niling, hija mía De verdad Madame y el Dr. Quaid Deben acudir al bloque de interrogatorio ¿Lo has oído? Las salas de interrogatorio No están lejos Vamos Muy bien A las salas de interrogatorio Pero bueno, gente Eso lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Muy, muy emocionante Esta zona de la Bastilla Volvemos a buscar nuestros recuerdos Pero antes tenemos que encontrar Al doctor Y a la Madame Que como vemos Es la que de verdad Verdaderamente Lleva las riendas Aquí en este lugar Tan sumamente horrible Que es la Bastilla Tan limpio Tan recto Tan perfecto Pero a la vez Un sitio horrible Porque no solo te encarcelan El cuerpo Te encarcela también la mente Y seguramente que no hay Peor castigo Que ese Pues bueno Como siempre Un placer traeros otro capítulo más O dos Porque seguramente tendré que Dividirlo Porque se me va la olla De jugar a este Remembre mí Un placer Un placer compartir Con todos vosotros Este juego Como siempre Más historias aquí en mi canal Like y favoritos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz Cuidaos